Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información. Hoy comenzamos contándoles que la alcaldesa de Manilva, Antonio Muñoz, y el Edil de Infraestructuras y Obras, Mario Jiménez, han estado esta semana muy pendientes de los trabajos que se desarrollan en uno de los puntos más importantes a nivel turístico en la localidad, como es el puerto de la Duquesa. De esta manera, según informó la regidora, la entrada a este emblemático entorno por la zona de la urbanización de la Almadraba está siendo adecentada. A los trabajos de desbroce y limpieza en los márgenes de esta vía se une también la construcción de un muro de escollera donde se plantará un olivo ornamental. Por otro lado, Mario Jiménez informó que el acerado de la calle Levante está sufriendo una completa remodelación. Se está colocando nueva solería de chino lavado para dar continuidad a la ya colocada anteriormente en esta zona y que ofrece una nueva imagen de este lugar de encuentro de miles de turistas. También se está colocando nueva solería en los pasajes ubicados en la zona baja del puerto y gracias a los acuerdos alcanzados con las comunidades los propietarios se están encargando de arreglar tanto las paredes como los techos de los mismos. Con ello, estos pasajes de indudable belleza con la imagen de los barcos atracados de fondo resaltarán aún más este bonito lugar.